Héctor Chávez Ruiz, candidato de la coalición Va por México, a diputado federal por el Distrito 3 Actopan, se pronunció por incentivar nuevos centros educativos de nivel superior en su distrito, luego de que la normal Luis Villarreal El Meche no ha sido reabierta como prometió la Presidencia de la República. Creo que les dieron a tole con el dedo a aquellos que creyeron o pensaron que Andrés Manuel les iba a cumplir. Sería muy bueno contar con más instituciones, no solo en el país, sino en el distrito que me corresponde, externó. Cabe recordar que en 2008 la institución ubicada en Tepatepec vio egresar a su última generación y posteriormente se instaló la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, que formó a estudiantes de nivel superior. En diciembre de 2018, 20 años después, la Federación prometió reabrirlo, pero no se concretó, pues ni los planes ni la infraestructura corresponden a una normal rural, sino que el plantel tiene más semejanzas con las universidades del bienestar. El abanderado de la Alianza Integrada por Acción Nacional, PRD y PRI, consideró que el Meche es un asunto que involucra parte de la identidad de los hidalguenses, debido a que ahí se formaron distintas generaciones de maestros. Habremos de ver la manera de coadyuvar para fomentar este tipo de escuelas, que por cierto, fueron semilleros de grandes pensadores y políticos. Eran lugares donde se discutían muchas cosas que pasaban en el país. De ahí surgieron muchos compañeros y compañeras que se involucraron en la actividad política, apuntó Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.